Aquí estamos, verde como la vida misma, y blanco. Ahí van los canarios. Mira cómo canta. ¿Pero qué le pasa a este canario? Hay que promocionar la comarca. ¡Ay, qué cosa más bonita! Mira, mira, el otro hermano. Mira. Eso de los pajarillos, ya te lo explico. ¿Te has visto cómo canta el canario? Sí, sí, sí. Pero si, yo lo he dicho muchas veces que mucho no tengo. Mucho conocimiento no tengo.